Comentarles que una bebé de tan solo ocho meses falleció por COVID-19 en la ciudad de Potosí. La menor fue contagiada por su madre, quien no habría y también se habría negado a recibir la vacuna de COVID-19. El Servicio Departamental de Salud de Potosí confirmó la muerte de una menor de ocho meses de nacida a causa del COVID. La bebé habría sido contagiada por su madre, quien también salió positiva a coronavirus, y junto a toda su familia se habrían negado a recibir la vacuna. Se trata de una persona de sexo femenino de ocho meses de edad que ha sido contagiada por su madre, ha sido trasladada a lo que es el centro COVID-19 Sevilla y lastimosamente en el camino ha fallecido. Entonces no hemos podido ya se animar a esa persona, es más, la madre es positiva y ha sechazado incluso la internación en el centro COVID-19 Sevilla. Son personas no vacunadas, todas las familias, son cuatro hijos, aparte de la fallecida, la mamá y el padre toditos sin vacuna. Lastimosamente ni siquiera tienen el esquema de vacunación completo. Gracias.